Renate Henning, directora general de Díaz-Gil, y queríamos hablar un poquito de, bueno antes que nada tengo que decir que familiarmente el laboratorio Díaz-Gil fue, para mi familia, que saben que está muy relacionada a la medicina, siempre fue como un referente rápido para todo lo que tiene que ver con análisis clínicos, y siempre andaba a Díaz-Gil, Díaz-Gil era el lugar, el lugar a donde el doctor, desde mi papá a mis hermanos, te mandaban rápidamente para hacer todo lo que tengas que hacer, o sea hay una relación familiar y una tradición con Díaz-Gil, a la que sentimos a toda la familia Díaz-Gil, es como que le sentimos cercanos, Renate, bienvenida. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación, buen día a la audiencia, para mi es un placer compartir este momento con ustedes, sobre todo contigo, como dijiste, nos une una relación ya de familia y lindos recuerdos, ricos asaditos con el padre y la madre. Muchísimas gracias por el recuerdo. Bueno, Renate, contanos, están trayendo ahora, cómo poder decir, tecnología como para que las pruebas del COVID sean más veloces y eficaces, contanos puntualmente qué es lo que están trayendo y qué es lo que se va a aplicar en Díaz-Gil a partir de ahora. Sí, cuando inició la pandemia en Paraguay, vimos que íbamos a tener un momento en el cual no podríamos abarcar la cantidad de análisis necesario de acuerdo a la necesidad de ese momento, tanto de los pacientes como de los médicos o todo el personal blanco. La situación era compleja para un país como Paraguay, más aún que somos una población menor comparado como, por ejemplo, Brasil o los Estados Unidos o Europa, de los cuales nosotros dependemos para realizar estos estudios. Estos estudios se realizan manualmente y por eso la lentitud y el cuidado que se debe realizar. Nuestra visión en el laboratorio siempre fue automatizar todos los procesos. Para poder automatizar se necesita volumen y tiene muchas ventajas automatizar cualquier proceso analítico y que sea rentable. Para un laboratorio, para un laboratorio, para lo cual buscamos que en el mercado técnico, qué equipamientos habían, cuáles fueron los reactivos autorizados por la FDA o la Comisión Europea. Porque siempre tenemos muy en cuenta la calidad, sí, existen muchos reactivos en el mercado que no tienen esta aprobación, sobre todo las determinaciones que se llaman rápidas. Pero sabemos que aquí la máxima autoridad, el Ministerio de Salud, el Laboratorio Central para nosotros, delinea los requisitos para un laboratorio que quiera ofrecer estos servicios, dentro de los cuales está la aprobación de la FDA, que es americana, o la CE europea. Bueno, entonces, ¿qué sucedía también en esa época? Que todo el mundo escaseaban reactivos, todos los elementos para la toma de muestra y equipamientos. Contactamos con muchas empresas, tanto europeas como americanas, y todos dijeron, no, fecha de entrega, año 2021. Al final, logramos con nuestro socio proveedor, con el cual trabajamos, que tiene en Paraguay una representación alemana de reactivos, que se llama Kiagen. Kiagen es una empresa muy reconocida en Europa, de la cual casi todos los laboratorios de referencia utilizan los reactivos. Ellos se unieron con una empresa americana y crearon y tienen en el mercado un equipo automatizado, que en realidad en los términos técnicos se dice, es una plataforma automatizada que analiza y que procesa estas muestras. Contactamos con ellos y nos prometieron entregar los equipos para fines de julio. Bueno, entre todas las gestiones administrativas que debe realizar tanto el proveedor a nivel laboratorio central, Ministerio de Salud, como nosotros, eso llevó bastante tiempo y llegó en la primera semana de octubre. ¿Esto está funcional ya? ¿Y cuál sería la diferencia en lo que a las pruebas anteriores se refiere? ¿Cómo van a ser las pruebas ahora? ¿O qué diferencia van a tener ahí desde Diasquil como para ofrecer a la gente interesada? Sí. En este momento el equipo se está evaluando y se están haciendo pruebas simultáneas, manuales como automatizadas. Porque yo tengo que demostrar que el equipo me está funcionando y está reproduciendo resultados que yo ya corrí manualmente, ¿sí? Una vez validado este equipo técnicamente, yo comunico esto al laboratorio central que cambio de metodología. Ahora, ¿por qué queremos automatizar o cuáles son las diferencias entre un proceso manual y un proceso automatizado? Son muchas, muchas ventajas. Empezando de que interviene en menor pasos la mano de un profesional técnico. ¿En qué consiste el equipo? La toma de muestras sí sigue siendo manual y es tomar con hisopos muestras nasofaringeo y orofaringeo. Esos hisopos se colocan en un tubo donde está un líquido que preserva el material genético, el ADN. Se cierran esos tubos que tienen tapitas, se codifican los tubos con el nombre del paciente y su código. Y eso es la gran ventaja, ese mismo tubo es el que se coloca en el equipo. Manualmente se debería realizar previamente diluciones y se tenía que cargar ese líquido en esos tubos en otro tubo. Entonces, en el mundo del laboratorio nosotros llamamos eso el tubo primario. Nosotros usamos en este equipo el tubo primario y no tenemos que trasfasar, es decir, que no hay posible error de codificación o mezcla de un paciente a otro. Por otro lado, acá siempre había un gran riesgo de que el operador se podría contagiar, cosa que se evita en este momento. Porque yo nada más pongo el tubo en una gradilla y esa misma gradilla introduzco en el equipo y el equipo empieza a funcionar. Por otro lado, la gran ventaja es que en ese equipo yo coloco todos los reactivos que necesito yo para procesar. La diferencia con el sistema manual es que la mayoría de los reactivos manuales tienen que estar refrigerados. Es decir, tengo que respetar una cadena de frío, cosa que en este equipo no, porque todos los productos que yo utilizo están liofilizados, que es decir, que están en un estado semisólido adherido a las paredes de los frascos que se utilizan. Entonces, se conservan a temperatura ambiente y están dentro del equipo y tienen una estabilidad mínima de 30 días en el equipo. ¿Qué significa eso? Que una vez abierto, yo puedo utilizar esos reactivos 30 días. Entonces, ¿optimización total de los recursos? Es optimización de los recursos, menor intervención del operador. En un solo equipo yo realizo lo que se llama la primera fase, extraigo el material genético. La segunda fase se llama amplificación, amplío el material genético. ¿Qué pasa? Que manualmente, es decir, otros laboratorios disponen de la primera fase automatizada en un equipo y en otro equipo la amplificación. Pero acá es diferente. En un solo equipo se realiza todo el proceso. Lo que se llama entrego mi muestra y que recibo un resultado. El tiempo de todo este proceso hasta llegar al resultado, ¿tiene también una diferencia? Tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué hago? Una vez que tenga yo las muestras, empiezo a cargar a medida que yo recibo muestras, yo cargo en el equipo. Una muestra que yo cargo, póngale a las 8 de la mañana, ese resultado sale después de una hora, sale el resultado. Otra gran diferencia es que este equipo está conectado al sistema informático del laboratorio. Es decir, yo no tengo que transcribir más los resultados, no tengo que interpretar una curva, no tengo que interpretar la luminosidad del resultado. Lo hace todo el equipo directamente al sistema informático y yo ya puedo validar el resultado y emitir los resultados. ¿En una hora ya tenés el resultado? Claro, el resultado de la primera muestra. Luego sale el resultado de la segunda muestra, que hay que agregarle como 5 minutos más porque entra después de la primera muestra. ¿Se entiende? Lo que, en pocas palabras, yo puedo en 24 horas procesar 800 muestras. Claro, pero lo que significa que hoy no teníamos, en plaza no teníamos la posibilidad de tener tan rápido el resultado. ¿Es el resultado más rápido y más preciso que podemos tener ahora mismo? Sí. ¿Cómo se trabaja en un laboratorio de alto volumen manualmente? Se hacen turnos, ¿sí? Empieza un turno a la mañana que procesa todas las muestras que entraron al día anterior o la noche anterior. Se procesan y los resultados están más o menos a las 6 horas. Entonces, el ciclo es desde las 6 de la mañana, póngale, hasta las 12. Yo proceso la cantidad, póngale 50 muestras, proceso. A las 2 de la tarde empieza otro grupo de trabajar con igual. Y entonces esos resultados están a la noche. Y tras noche trabaja otro grupo y está al día siguiente. La diferencia es que yo no necesito hacer más turnos, que me entra una muestra y se pone en el equipo. Mira, ahora Renate, ¿esto desde cuándo va a estar disponible para la gente? Para que alguien que tenga ganas de hacerse o que tenga síntomas o que necesita hacerse porque va a tomar algún viaje. Porque viste que ahora para viajar también ya tenemos que empezar a hacernos. Ahora ya no es más solamente por síntomas, sino que ya haces también por algunas cuestiones. Tenés un viaje comercial o tenés un viaje y querés estar seguro. Ahora hoy ya te podés hacer también así por ganas, digamos. Claro, necesidad o por cirugía o por cualquier otro. Sí, normalmente nosotros ofrecemos, vamos a ofrecer así al 8 horas, ¿sí? Porque es todo el proceso preanalítico, es tomar la muestra, entregar el equipo, procesa el resultado, se interpreta el resultado y se entrega el resultado. Normalmente esto se envía por correo, piden, ¿sí? Sí, pero ¿esto a partir de cuándo va a estar disponible para la gente? Mire, es difícil de determinar eso. Hoy corremos todas las muestras anteriores, necesito un tiempo para validar y luego necesito la autorización del laboratorio central que también tiene sus trámites. Nos propusimos a partir del 1 de noviembre ofrecer ya y utilizarlo en forma rutinaria, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que seguramente estar atento a todas las vías de comunicación que tienen a través de DIAGIL como para ver si ya esto está todo aprobado para que desde los primeros días de noviembre ya todo este sistema automatizado esté disponible? Sí. También para... Sí, lo vamos a comunicar, trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con muchos bioquímicos, colegas, que nos remiten muestras. Entonces, eso es una forma de comunicación muy cercana que a la vez ellos tienen su sistema de información. Con las prepagas, que a través de las prepagas comunican a sus asegurados, con los médicos y obviamente con los diferentes medios de difusión nos vamos a encargar de dar a conocer esto. Ahora, Renate, ¿esto va a tener un costo diferencial? No, 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 no. O sea, va a tener el costo que siempre tiene, ¿sí? Estamos... Lo importante es, desde el punto de vista comercial, lograr que, como todo nuevo, tiene un precio, luego se baja por... Ya no es más una tecnología más nueva, entonces los precios son diferentes. ¿Qué, a dónde apunta hoy en día esta empresa con la cual trabajamos, preparar y ofrecer perfiles? ¿Qué significa eso? Que en un mismo reactivo yo pueda determinar si es el COVID-19, si es influenza o cualquier otro virus respiratorio. Este aparato que me mencionas, Renate, funciona entonces no solamente para COVID solo, sino que también sirve para un montón de pruebas que te puedas llegar a hacer. Sí. Son todos los estudios que nosotros ofrecemos hoy en día y que realizamos manualmente, se van a poder procesar en esta plataforma. Por eso es que es plataforma, ¿sí? Y es tanto para, por ejemplo, la hepatitis, la hepatitis B que es tratado, el médico necesita saber cuánta, la cantidad de los virus y cuenta. Entonces yo puedo ofrecer un estudio cualitativo que es decir, tiene, no tiene la presencia del virus o de lo contrario, yo cuantifico la carga viral y el médico con eso establece el tratamiento y la dosis, ¿sí? Mira, qué interesante. Bueno, están disponibles, el perfil de Díaz Gil está en Facebook también, Díaz Gil Medicina Laboratorial, S.A., y ahí tienen todos los contactos. Sí. Bueno. Y también en Instagram estamos, en nuestra cuenta de Instagram, y tenemos nuestra página web, que es www.diagil.com, ¿sí? Sí, y se entra ahí. Y tenemos varias líneas de comunicación de WhatsApp donde cualquier persona puede contactar, depende si quiere agendar una toma de muestra, tenemos un espacio especial para toma de muestra, ya sea si el paciente llega con su propio móvil o sin su móvil, o agenda para tomar la muestra en su domicilio, en los hospitales. ¿Cuántos locales? Eligio Ayala es siempre la central, digamos, de alguna forma. Sí, sí, tenemos la central, Eligio Ayala 1384, Casipay Pérez, tenemos una sucursal en el Centro Médico San Cristóbal, tenemos otra sucursal sobre la vida Mariscal López frente al Hospital de Clínicas, y tenemos una sucursal dentro del Instituto Codas Thompson. Estamos preparando nuestra sucursal, nuestra cuarta sucursal frente al IPS, y otra sucursal en San Lorenzo, camino al Hospital Acosta New. Mira, así que el crecimiento también continúa. Renate, te agradecemos mucho porque hayas venido a contarnos esto, y por, bueno, tener esta posibilidad de conversar al aire sobre esta importante inversión de Día Gil, también para ofrecer este servicio que hoy no estaba disponible y que va a ser una gran ayuda también en este tiempo de pandemia. Sí, estamos abiertos a cualquier necesidad, tanto para pacientes, médicos, colegas que necesitan. Es nuestra intención seguir brindando asistencia al país que tanto nos apoyó en tantas ocasiones. Se merece la sociedad disponer de un medio diagnóstico rápido y muy seguro. También se merecen nuestros operadores, nuestros profesionales, nuestros técnicos, contar con un sistema seguro, con menor impacto del peligro de contagiarse con esta enfermedad, que es la gran valentía que vemos en nuestros colaboradores. Y un tema muy importante que se me pasó es un sistema que daña menos al medio ambiente, que es un punto que nosotros tenemos muy en cuenta. Utiliza menos descartables, menos plásticos y menos desechos de reactivos corrosivos, que es muy importante para nosotros. Y también hay que tener en cuenta que eso es más seguridad, o sea, más allá del impacto ecológico que también es menor, en el momento en el que hay menos residuos hay menos manejo de residuos, que eso también es un riesgo para el operario. Claro, y a eso apuntamos. Mira vos, qué bueno. Renate, te agradecemos muchísimo, de verdad. Estoy para lo que ustedes necesitan y con mucho gusto voy a volver. Y muchísimas gracias por la invitación, fue muy agradable hablar contigo. No, por favor, muchísimas gracias. Renate Henning, directora general del Laboratorio Díaz-Gil, contándonos sobre estas novedades tan interesantes en lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la toma de muestras para COVID-19 y bueno, y algunas otras que también te podrías hacer con esta nueva tecnología que ya va a estar disponible dentro de poquito. Venus Media, siempre con vos.